Bueno, muy contento de estar acá en el Festival de la Innovación Los Lagos del Centro Regional de Innovación, una iniciativa del Gobierno Regional impulsada que la está ejecutando la Universidad Austral con mucha, yo diría, expectativa y mucho éxito. Estamos acá en un centro comunitario financiado también por el Gobierno Regional a través de un Fondo Regional de Inversión Local donde se transforma en un espacio de encuentro donde se están reuniendo innovadores, emprendedores al amparo de lo que es esta iniciativa liderada por el Gobierno Regional y que ejecuta la Universidad Austral para justamente detonar lo que nos han mostrado acá Gladys y Cecilia, dos emprendedoras, innovadoras, Gladys que de la tragedia del deslizamiento de tierra que hubo en Villa Santa Lucía que la destruyó, ella crea un museo histórico, testimonial y Cecilia que nos cuenta las innovaciones que está haciendo en materia de aprendizaje significativo, y así una serie de otras experiencias donde cada territorio tiene innovadores, tiene personas que pueden hacer las cosas de una manera distinta o transformar un problema en una oportunidad. Eso es lo que queremos hacer desde el Gobierno Regional. En todas las provincias hemos desarrollado esta actividad. Acá se está desarrollando en las cuatro comunas porque sabemos que los innovadores están en todas partes y tenemos que crear una red de innovadores, vincular la oferta de recursos disponibles para innovación con los que quieren hacer esas cosas nuevas y ojalá sacar muchos proyectos adelante. Por tanto, muy contentos de que esto que queríamos, de mejorar el ecosistema de innovación, de acercar la innovación a las personas de carne y hueso que están haciendo distintas cosas en cada territorio, se comienza a hacer realidad. Porque eso es lo que estamos haciendo en el Gobierno Regional. Creando región, cuidando la región y siempre con la mirada de sostenibilidad que creo que ha sido una experiencia muy bonita la que hoy se está viviendo acá en Chaystín y que seguirá replicándose en otros territorios.